Podrás, podrás Podrás vencer Solo es cuestión de luchar No puedes parar Lo que en tu vida propongas Podrás lograr Confía en ti No pierdas tu fe Los miedos que te ahogan Podrás vencer Si quieres, llego Tienes que intentar Si me va a caer No debes temer Lo podrás, lo podrás No puedes parar Tienes que creer Que puedes vencer No olvides la meta Que debes cumplir Siempre hay esperanza No la dejes ir Nunca estarás solo Siempre estás con Dios Hoy es tu momento Escucha el corazón Aunque te hagan pensar Que no podrás Con fuerza y más ganas Vas a llegar Confía en ti No pierdas tu fe Los miedos que te ahogan No podrás vencer Si quieres, llego Tienes que intentar Si me va a caer No debes temer No podrás lograr No puedes parar Tienes que creer Que puedes vencer No olvides la meta No olvides la meta Que debes cumplir Siempre hay esperanza No la dejes ir Nunca estarás solo Siempre estás con Dios Hoy es tu momento Escucha el corazón Si tú lo puedes creer Solo debes intentar Si tú lo puedes creer Seguro, seguro Que tú vas a floreer Eso Oye, qué lindo Mirando a récords Te pides en ti Si te vas a comenzar Nunca, nunca te rindas Porque hay mucho, mucho que ganar Siempre en la vida hay miedos que romper Por eso en todos los problemas Dile adiós Chao, chao Ya no los quiero ni ver Venezuela Báilalo Oscar Molina No olvides la meta Que debes cumplir Siempre hay esperanza Ya no la dejes ir Nunca estarás solo Siempre estás con Dios Hoy es tu momento Escucha el corazón Ooh Oh, ooh Oh, ooh Oh, ooh Oh, ooh Gracias.